Lo que es el diálogo primero, hablarles, que se quitaran pues de aquí, pero que digamos se encuentran aquí los federales, que están alrededor en este hotel, en el hotel que está acá atrás, en el hotel de acá, dándose cuenta que son puros perredistas, aquí hacen sus congresos los perredistas, adentro, en el auditorio. Aquí hacen sus congresos, de aquel lado también compañeros se encuentran, le pedimos de la cámara por patatito. Está borroso.